Hey, 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 hey Quiero borrar, quiero, quiero respirar, quiero, quiero caminar Lejos del ayer, ahora tengo, tengo que borrar Todo lo que yo escribí Déjame analizar un minuto y pensar Si yo te falle, tan solo no quisiera ni pensar Que paraste con traición, pero tengo que aceptar Hey, cada noche me desvelo Hey, reciclando madrugadas Sí, se han cerrado las ventanas Tengo mil deseos, pero Tengo, tengo que mirar que de una nave espacial tiras el amor Ahora tengo, tengo que borrar todo lo que yo sentí ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? Hey, 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 hey ¡Gracias por ver! Ya no puedo, ya no puedo continuar con este juego ¡Gracias por ver!